Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Declaración de amor de Tug Babuyukustun. Adorna mis sueños. Tug Babuyukustun, que recientemente cambió de opinión, hizo declaraciones especiales e importantes sobre sí misma durante una entrevista. Tug Babuyukustun, que ingresó a la industria rápidamente después de la serie de televisión Cara para Ask, donde Tug Babuyukustun se hizo conocida por todos con la serie de televisión que protagonizó y se hizo un nombre con los proyectos en los que participó, hizo nuevas declaraciones. Tug Babuyukustun, quien apareció por última vez en la película Olive Branch, apareció frente a la cámara para una sesión fotográfica para una revista. Tug Babuyukustun, invitado a la edición de diciembre de MAC, hizo declaraciones especiales sobre sí mismo y sus proyectos y sus amores pasados llenan sueños. ¿Qué dirías si no compararas el amor del pasado con el amor de hoy? Respondiendo a la pregunta de Boyukustun, puede que suene a cliché, pero todo se consume muy rápido. Cuando la situación es así y es muy difícil no caer en esa infelicidad, los amores del pasado adornan nuestros sueños. Lamentablemente no puedo hacer una comparación. Hizo una declaración. Estas declaraciones de Tug Babuyukustun causaron conmoción en las redes sociales. Estén atentos a nuestro canal para conocer las últimas y nuevas noticias de Boyukustun, nos vemos en nuevos vídeos.